La CEMOV amplía el recorrido de la Ruta 31 en beneficio de los usuarios del Servicio de Transporte Público de la Zona Oriente de la Ciudad. Gustavo Gutiérrez de la Torre, titular de la coordinación, señaló que tras realizar estudios de factibilidad, se determinó que el recorrido en el sentido de Cumbre 3, al centro, es el siguiente. De la calle Efraín González Luna se incorpora a Boulevard Guadalupano e ingresa a la Florida por la calle Martín Pescador para regresar a Boulevard Guadalupano en sentido poniente y continuar con el recorrido habitual. Para la cobertura del fraccionamiento Florida, la frecuencia de salida de terminal de la Ruta 31 es de 60 minutos debido a la baja demanda durante la emergencia sanitaria, lo que posteriormente se ajustaría en tiempos de traslado. La Ruta 31 continuará brindando el servicio a las colonias Palomino-Dena, Pensadores Mexicanos, Colonia del Trabajo y Barrio de la Purísima. El titular de la CEMOF indicó que después de que la ruta transite por Ezequiel a Chávez, llega hasta la Avenida Madero, se incorpora a Zaragoza hasta Álvaro Obregón y toma la calle Morelos en dirección a la Plaza Fundadores, donde realiza el cierre de circuito y regresa a Cumbre 3 por la calle Francisco G. Ornedo. Con imágenes y edición de Yamil López, para Informativo, Cindy García Hurtado. ¡Gracias! ¡Gracias!